Este 31 de octubre será la gran final de disfraces organizado por el Centro Comercial San Silvestre con una programación super especial para que sea un día divertido. Las personas de la semifinal vendrán el 31 de octubre que ya es la final, la entrega de los premios donde además tendremos la visita y la presencia de Memo Orozco, quien va a ser jurado de esa final de disfraces entregará los premios y además nos hará un show lindísimo para los niños y las niñas de Barranca Bermeja. Además de pasar un día mágico con tus pequeños, no olvide protegerlos para no perderlos. Recuerda, final de disfraces Centro Comercial San Silvestre, 31 de octubre, con la presencia de Memo Orozco de Sábados. Felicitos.